El Padre Marco Antonio Navarro Todos los días que hemos hecho reflexiones, todas las publicaciones que tenemos, para que ustedes las aprovechen y puedan ver el día que más les interese y puedan también escuchar una reflexión cuantas veces quieran. Eso lo pueden hacer cuando están suscritos a nuestro canal, por eso les pedimos que se suscriban para que puedan también seguirnos y así juntos seguir compartiendo esta obra tan importante que es la reflexión del Santo Evangelio. El día de hoy vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y trataban de entrar para colocarlo delante de él, pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, si no solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio es muy interesante porque, bueno, vemos por un lado a Jesús que, como siempre, está con la gente, está predicando la palabra de Dios y está dispuesto a sanar a todas las personas que sí se lo pidan. Por otro lado, vemos a los escribas y fariseos que siguen a Jesús, pero no porque quieran escuchar sus enseñanzas, no porque quieran aprender de Él, sino porque buscaban encontrar un error en las enseñanzas de Jesús para después acusarlo y así meterlo a la cárcel y quitarse de Él. Pero vemos también el resto de la gente que ha escuchado las enseñanzas de Jesús, que han visto las sanaciones que ha hecho y buscan también salud para sus enfermos. Por eso vemos a este grupo de hombres que llevan a su amigo en una camilla porque saben que Jesús lo va a sanar. Esta es otra manera como vemos que la intercesión puede funcionar en favor de otras personas. Todos podemos pedirle a Dios por alguien que esté en necesidad, por alguien que está enfermo, por alguien que tiene problemas, y Dios va a ayudar a esa persona y lo va a ayudar en lo que más necesita. Muchas veces lo que más necesitamos no es lo que nosotros creemos que necesitamos. Por eso es importante que escuchemos al Señor, que sigamos sus enseñanzas para realmente descubrir qué es lo que necesitamos, qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que el Señor nos quiere conceder. Vemos cómo pues esos jóvenes al verse imposibilitados de acercarse a Jesús por dentro de la gente, deciden subir al techo, quitar una parte de las tejas que cubrían el techo para desde ahí bajar a su amigo y que quedara enfrente de Jesús. Jesús naturalmente se da cuenta de todo lo que hacen estos jóvenes y de seguro estaba admirado al ver el ingenio que estos jóvenes tenían para poder ayudar a su amigo, para poder acercar a su amigo al Señor. Y Jesús, que también conocía las necesidades de ese amigo, le dice, tus pecados son perdonados. Y eso lo hace Jesús primero porque es lo que más necesitaba este joven para poder recuperar la paz y la tranquilidad. Pero por otro lado lo hace para demostrarle a los escribas y a los fariseos que realmente Él es Dios, que realmente Él tiene la capacidad de perdonar los pecados. Y la prueba de ese poder es la sanación que sigue. Porque Jesús se da cuenta de las intenciones de los escribas y fariseos, se da cuenta de las cosas que pensaban y veía que tenían un corazón muy duro. Por eso se resistían a escuchar la palabra de Dios, se resistían a dejarse cambiar por la palabra de Dios. Y Jesús les hace esa pregunta retórica. ¿Qué es más fácil, decir tus pecados son perdonados o levántate, toma tu camilla y anda? Y sin esperar respuesta le dice Jesús a este hombre, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esto Jesús lo hace por un lado para enseñarnos que para Dios no hay límites, para Dios no hay imposibles. Dios puede hacer todo lo que se propone. Por otro lado, vemos que cuando tenemos fe somos capaces de ayudar a quien más lo necesita. Pero por otro lado también debemos de darnos cuenta de que a veces somos como los escribas y los fariseos, que endurecen el corazón y no quieren realmente reconocer que Jesús mismo, el Hijo de Dios, está ahí delante de ellos. Por eso sigamos escuchando la palabra de Dios, sigamos le pidiendo al Señor que nos ilumine, que nos ayude a descubrir a su Hijo en los demás. Para que, reconociendo al Señor presente, nosotros tratemos a las demás personas con dignidad, con amor, nos esforcemos en servir a quien más lo necesita, pero sobre todo que nos demos cuenta de que lo que realizamos lo hacemos confiando en Dios y lo hacemos en el nombre del Señor. Pidámosle al Señor que nos siga iluminando con su espíritu para que en este tiempo de Adviento nos sigamos preparando para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo para que nos ayude a confiar en el Señor. Que seamos como esos amigos que se las ingenian para acercar a los demás a Jesús. Hagamos lo mismo con nuestros amigos para que el Señor los atienda, para que el Señor perdone sus pecados, pero sobre todo para que sane lo que más necesita. Cuidamos al Señor que nos ilumine con su espíritu para poder pedir lo que más necesitamos, para poder también apreciar lo que el Señor hace por nosotros, aunque no sea evidente, pero que sabemos que Él lo ha hecho porque nos ama y quiere que estemos junto con Él en la casa de nuestro Padre Dios. Que Dios los bendiga. Gracias.